Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de El Lado Oculto. Hoy vamos a recibir en la apertura del programa al músico compatriota Ricky Musso. ¿Cómo estás, Ricky? Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Ando bien, generalmente? En términos generales, pero particularmente porque, bueno, largaste, ya a esta altura del partido uno no sabe qué es lo que largan los músicos. En este caso un disco seguro que no es. No es un disco porque... Desde el punto de vista material, por lo menos. Nunca hice un disco de esa grabación, aparte. Ni uno. Ni uno. O sea, ya es difícil aparte agarrar un disco y ponerlo en la sedetera de la torre, que capaz que ya no anda o está sucia. No, que además tiene que quemarlo. Eso toma un procedimiento muy raro. Quemarlo capaz que lo quemás, pero después... A mí me pasa, tengo un programa de radio donde la gente me trae discos y le pregunto, che, pero ¿no hay un link para bajarlo? Porque es como re incómodo andar con discos ya. Claro. A mí me paspa un poco. ¿Sí? Sí. Creo que es general. Mis hijas, por ejemplo, les gusta mucho comprarse discos para tener el disco. Claro. Y los tienen en el celofán. No los abren. No los abren. Algunos capaz que lo abren para ver las letras o algo así. Pero los tienen y no los escuchan. Mirá que interesante. Yo estoy en una especie de revival del vinilo. Sí, sería fantástico. Sí. No por el sonido del vinilo, que es una porquería. No, no, pero ¿sabes qué? Después te pasa un pica en YouTube, un sistema para sacarle los ruidos al... No, pero no me importan los ruidos. ¿No te interesa? Se escucha mal. Yo me acuerdo cuando grabábamos vinilo. Sí. Terminaba las mezclas divinas, ese es el sonido, la cinta... Lo que pasaba era industria nacional, con todo respeto. Lo mandabas cortar y era una porquería, después como quedaba el sonido al vinilo. Y para que sonara bien tenías que mandarlo a hacer a Canadá y no sé qué. Demoraban seis meses. No olviden el vinilo, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a seguir conversando, por supuesto, con el señor Ricky Musso. Ricky Musso fue compositor, cantante y guitarrista del Cuarteto de Nos desde su fundación, además de tocar junto a otros artistas y editar trabajos como solista. Tras abandonar el cuarteto, realizó varios espectáculos y condujo un programa de radio. Ahora acaba de presentar Formidable, un nuevo disco solista que subió a su página web y en apenas una semana superó las 3.000 descargas. Para este trabajo contó con la colaboración de Leo Baroncini, el primer baterista del Cuarteto, quien fuera integrante de Los Tontos. Hoy, en El Lado Oculto, recibimos a Ricky Musso. Y es nuestro aporte invalorable a la humanidad. Bueno, esta Formidable, digamos, es el último disco de Ricky Musso que está en YouTube, está liberado al consumo del público. Bueno, exactamente, está en Ricky Musso.com para bajarse, o sea, R-I-K-I, las dos, I con puntos, M-U-S-S-O.com. Ahí se bajan el disco gratuitamente y hay un link para el playlist de YouTube. Si no, entran a YouTube, ponen Ricky Musso Formidable o Formidable Musso, no sé, lo que sea. Y lo pueden escuchar, porque hay gente que ya le da pereza hasta bajar un disco. Sí, claro, en YouTube ya lo tenés abierto. Pero bueno, se han bajado unos cuantos ya al día de hoy. ¿Cuál es la diferencia? Porque me parece importante que lo cuentes. La diferencia entre entrar a tu página web y escucharlo en YouTube. Suena mejor, por más que el MP3 y el AC3, que es el códec del MP4, ambos empeoran la calidad del PCM, digamos, que es el formato original de Windows, el WAV. El AC3 es peor, o sea, el video suena peor. Lo que pasa es que capaz que no te importa que suene peor. La gente escucha en el celular la música de Draghi. Claro. O sea, vamos a hablar de calidad de sonido. Pero te lo bajás y se lo copias a un amigo, te lo pasas al teléfono y eso, más vale bajarlo que entrar a YouTube y ponerle un plugin al Firefox para que se pueda bajar el... Es muy complicado, bájate y luego, es gratis, está todo bien. Es legal. Pero fíjate, ya no solo que no estamos hablando de hacer un disco, de este ni siquiera hay uno, sino que ni siquiera hace falta bajarlo a ningún lado. Como está en YouTube, cuando lo quiero escuchar pongo YouTube y lo conecto... Sí, creo que da lo mismo. Capaz que sale un disco, alguien capaz que lo quiere sacar, porque a la gente le gusta comprar el disco. Y claro. No sé qué sé. Pero no da lo mismo, porque, por ejemplo, la gente dice, ¿y cómo? Y el tipo hace un disco, lo sube y no gana un mango. O sea, trabaja gratis, hace arreglos, mezclas... Lo que pasa es que yo veo el disco como una publicidad para tocar en vivo, ¿no? Ahí me pasó, hice unos recitales hace dos años, estuvo buenísimo, no sé qué, estaba... Sí, pero los temas no los conocían. La sonora de Tesla. Sí, toqué... Bueno, que vine acá para proporcionar eso. Seguro, claro. Por eso te fue también. Tuvo bien, fue gente, todo, pero... Eran temas muy extraños, ¿no? Que están en mis discos raros, digamos, extraños. Y me pasó de ir a ver ahora música. Fui a ver a Beck, fui a ver a Fran Ferdinand, fui a ver a... A unos cuantos bandas que vinieron acá, porque no viajé. Estuvieron acá, o sea, que los que vino acá traté de ir a ver. Y me pasaba eso, que de repente temas que conozco me gustan más, me gusta más verlos en vivo que temas que no conozco. Y de repente después conocí el disco nuevo de Beck, que, ay, mirá, tocó ese tema nuevo, que yo no lo conocía, no le di mucha bola. Mira, qué bueno que está, cómo no me di cuenta. Pasa eso, que uno recurre a lo conocido, ¿no? Lo que pasa es Ricky, que así nunca te vas a ser rico. Pero le pasará a la gente que te ve por la calle a vos, que tenés una cara de conocida, y se piensa que sos una persona confiable. Exactamente. No, 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 es un granísimo error. No, no, es un granísimo error. Lo familiar es bueno, ¿no? Entonces, este... Claro, qué buen tema. En realidad lo que ocurre es que ya lo conocías y te resulta más... Claro, hay algo de eso. Entonces digo, bueno, saquemos el disco antes y después salgo a tocar. Y ahí ya mido si les gustan las canciones o no. Por eso hice la lista de YouTube, porque voy viendo la cantidad de reproducciones. Son 13 canciones, creo, no recuerdo. Son 11. Entonces, cuando empezaron a bajarlo, los dos primeros días, me fijaba y tenía tipo 2.000 reproducciones el primer tema y 2.000 reproducciones el último, más o menos. Más o menos. Muy pocos abandonaron en la mitad de la escucha. O sea, para sacar el disco simple se te hacía un problema. Claro, pero está bueno. No sabías cuál era el hit de la... Ahí va, en los discos anteriores yo veía que, bueno, primer tema, 500, el segundo, 50. Claro. Ahora, pero algún colega o muchos colegas tú dices, pero espera un poquito, está tu salario, como se dice la creación, el derecho de autor. La gente lo baja gratuitamente, tiene que pagar, puede pagar, ¿cómo es el sistema? ¿Vos te crees que si grabas un disco sacas plata? Ah, no. No, no es así. No, no, o sea, no sé, yo nunca saqué mucha plata de mis discos anteriores, eran discos impenetrables, pero no, no, no sacás. Aparte, bueno, sacás a los tres años, te hacen la cuenta, y yo puse un botoncito de donaciones. ¿Qué es un botón de donaciones? Un botoncito de donaciones es el que te bajás riquimuso.com, anaranjado, la tapa del disco, que no es un disco, pero llamémosle disco de ahora en adelante, en este contrato llamaremos disco, ¿no? Como dicen los contratos. Y ahí, y podés donar en Paypal, la gente dona de a 10 dólares, de a 5, de a 1. ¿Cuánta gente lo bajó? Lo bajaron 4.060 hasta hace un rato. Pero a 10 dólares, no está mal. No, 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 pero no es obligatoria la donación. A 2 dólares, no, la gente... Si fuera, ¿sabés lo que pasa? ¿Pero hay gente que donó plata? Sí, ya llevó 700 dólares de donaciones, es mucha más regalía. Es más lo que ganaste en toda tu carrera. Sí, sí, paren de donar porque la DGI se va a avivar. Paren de donar. Paren, done todo lo que usted no use, campaña en la frazada. No, pero lo que pasa es que no me acuerdo lo que iba a decir. No, entonces no era importante. No era importante, no sé por qué te interrumpí. No, lo de la donación, en fin, lo que significa para el músico recibir dinero a cambio de su trabajo. Está bueno, pero... Ah, te decía que... Sí. Yo me acordé de lo que te iba a decir. Bien. Que podés hacer, ponerle, vendo el disco a un dólar, ¿no? Y que lo bajen, ¿no? Hay lugares que es así. Pero en Uruguay no tenemos la cultura de la tarjeta de crédito internacional. Yo no tengo y no podría sacar porque no tengo un trabajo como para justificar una tarjeta internacional. Entonces, no podría comprar un disco. Entonces, hay mucha gente que incluso esto de donar, creo que precisa de una tarjeta, ¿no? Y me llama a gente... Sí, claro, por PayPal. Sí, hay gente que me escribe, che, pero yo tengo o no tengo tarjeta internacional y te quiero pagar, te mando por un giro, voy a tu casa y te lo doy. Con dos dólares. No se preocupe, es gratis el disco, está todo bien. Si alguien puede poner, pone, si no, no. Pero la verdad que no me quejo. Gracias a todos los que donaron... No, pero además si traducís 4.000 en público, de un toque que hagas, bueno, ahí puede ir... Sí, ojo que son 4.000 mundiales, ¿no? Sí, claro. Ahí te aparece el mapamundi de los que van bajando. ¿Y cuál es el destino más exótico? Es muy extraño, ¿no? Es muy extraño cómo va. El primer día ya estaba China, por ejemplo, Japón. En China hay de todo, incluso hay hincha de Rikimuso. Grecia, ¿viste? Países de África que no sé si no me muestran el mapa así cuáles son, porque veo una manchita... No te discrimina. Ojo que en el África te hacen el cuento de la viuda, que tiene que cobrar una herencia y todo. Sí, o también hay gente que hace esos ruteos. Porque capaz que están en Uruguay, pero tienen una cosa allá para que no le sigan, que está bajando pornografía. Y también podés escribir comentarios sobre el disco, ¿no? El público. No me acuerdo. Ah, sí, hay un link de correo que lo pueden escribir, que es rikimuso.com. No me escribió nadie. ¿Nadie? Está bien, mejor. No, pero en el Facebook me ponen... Disculpame, pero eso es un buen síntoma. No, porque si la gente le parece una porquería el disco, enseguida te lo dice. Si le parece bueno, capaz que no. Pero si no le gusta nada... Pero si le parece una porquería y es gratis, le da como penita, entonces capaz que no. Todavía que el tipo lo hizo de onda... Tu disco es una porquería vos, es gratis, no seas malo. No, pero si tu disco es una porquería, devolérmelo 10 dólares también. No, pero está gustando. La gente me escribe cosas al... Tengo un Facebook ahí del programa de radio que es Servo. No me acuerdo cómo es el Facebook, que creo que es Servo, emisora del Sur, una cosa así. Y ahí me escriben y en el YouTube mismo ponen, pero muy pocos comentarios. Está bueno el disco, es, digamos, de tus discos solistas, probablemente sea el más parecido al Ricky Musso de la etapa del cuarteto. Mirá, eso es mentira. En realidad se parece mucho más... Lo digo para el agarte. Se parece mucho más al cuarteto que al Ricky Musso del cuarteto. Bueno, no quise ser tan crudo. En serio, tengo muchas influencias de mi hermano mayor, a quien admiro. No, para nada, para nada. Es la pata que le falta. Es decir, la vieja guitarra del cuarteto. Claro, la vieja guitarra del cuarteto. Claro, ya hemos hablado de este tema. Hay tipos que me dicen, pero se parece mucho al cuarteto. Bueno, yo toqué en esa banda y tengo influencias. No puedo negar mis influencias, claro. No puedo negar que el cuarteto estuvo influido por mí en muchos años. Por supuesto, claro. Esperá, vamos a hacer una pausa porque esto amerita que nos detengamos, porque más tenemos que hablar de alguna otra cosa. Bueno, ya volvemos. No se vayan. Si quieren. Buscan librerías Memorias de un trovador. Conversaciones con Dernoyanz de Nelson Díaz. Edita Planeta.